Soñar, lo imposible, soñar, vencer al invicto rival Sufrir, el dolor insufrible, morir por un noble ideal Saber enmendar el error Amar con pureza y bondad Creer en un sueño imposible Con fe, un estrés alcanzar Ese es mi afán y lo he de lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Saldré a combatir y mi lema será Defender la virtud, aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal Dormirá mi alma en paz al llegar el instante final Y será este mundo mejor Porque yo sin rendirme jamás Busqué en mi sueño imposible Con fe, una estrella, una estrella, una estrella alcanzar Si quiero soñar Lo imposible soñar Si quiero soñar Lo imposible soñar Lo imposible soñar 한다 Amén.